Hola estimadas amigas, amigos, bienvenidos sean a este su canal de televisión cambio 21, a su espacio de noticias, donde daremos cuenta del acontecer más relevante en el ámbito regional. Comenzamos. Es de comentar que Javier Corral, gobernador electo de Chihuahua, ha anunciado la celebración de la carrera de la liberación. Así es, Corral jurado indicó que esta carrera forma parte de una serie de festejos de apertura del nuevo gobierno que le encabezará. Cabe señalar que dicha carrera se celebrará el próximo 2 de octubre y la salida será en el Parque Lerdo, teniendo como meta el Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua. Habiéndose informado también que lo recaudado será aportado a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer de la Ciudad de Chihuahua, a Manca. Y dicha carrera tendrá dos eventos simultáneos, el de 10 kilómetros, que será competitivo, y el de 3 kilómetros de caminata, trote o carrera recreativa, con la que se promueve la convivencia familiar. Ambos iniciarán a las 8 de la mañana y al término de la carrera se informó que habrá una verbena familiar. Para una mayor y mejor información, vamos al detalle de dicha invitación. Amigas y amigos, paisanos todos de Chihuahua y de todo México, estamos en la presa El Rejón, en la ciudad de Chihuahua, y los queremos invitar para que nos acompañen a correr este próximo 2 de octubre, la carrera de la liberación, con la que celebraremos el triunfo de todos los chihuahuenses en las elecciones del pasado 5 de junio. Una nueva época viene para Chihuahua, un tiempo de libertad, de democracia, de justicia, un gobierno honesto y transparente para todas y todos los chihuahuenses. Vamos a celebrar de la mejor manera, de manera sana, haciendo ejercicio, una carrera de 10 kilómetros competitiva y de 3 kilómetros recreativa para toda la familia. Pueden venir a correr, a caminar, a trotar. Vamos a hacerlo todos juntos. Este próximo 2 de octubre saldremos del Parque Lerdo con rumbo al Palacio Estatal. ¡Los esperamos! ¡Corremos, Chihuahua! Somos IMSA, Ingeniería en Manufacturas y Servicios. Somos una empresa líder en la frontera del norte de México. Somos una empresa dedicada al ramo de la manufactura y los servicios para la industria. Señor empresario, si a usted le gustaría discutir su proyecto potencial y tiene una pregunta acerca de los servicios y soluciones que ofrecemos, y también le gustaría recibir más información detallada sobre nuestros trabajos o simplemente sentirse como en el chat. En IMSA, nos encantaría saber de usted. Solo póngase en contacto en estos establecimientos ubicados a los dos lados de la frontera, en Ciudad Juárez, en la calle Pinonceli 9450, Colonia Puente Alto, y en El Paso, Texas, en la avenida Haze, número 4020, no espere más. Estamos para servirle en IMSA, Ingeniería en Manufacturas y Servicios. Hola, estamos de nuevo aquí para informarles, para brindarles mayor información sobre la acontecer regional en nuestro estado. Es de informarles que en el edificio del Real se llevó a cabo la presentación del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua por parte del presidente Javier Garfio y la presidenta municipal electa, licenciada María Eugenia Campos. Es de comentar que la organización de dichos eventos vivió de marco para avanzar en la transición que se está llevando a cabo en el municipio de Chihuahua por parte de las administraciones, la entrante y la saliente, habiendo realizado trabajos precisamente para poner en operación el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua 2016. Vamos a mayor información, que será a detalle, de ese importante evento cultural a celebrarse en la primera semana de octubre. Cabe destacar que de manera coordinada, el presidente Javier Garfio y la flamante alcaldesa electa María Eugenia Campos anunciaron la celebración del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua 2016. En dicho evento, la alcaldesa electa indicó que el FES tiene gran importancia para el municipio de Chihuahua, pues traerá grandes resultados en términos sociales y de rama económica, y sobre todo, continuar con esta tradición, porque en la medida que esto siga realizándose, nos ayudará para gestionar recursos federales para el fomento de la cultura. Asimismo, la alcaldesa indicó que estamos orgullosos de que los artistas de Chihuahua nos acompañen en este corredor, en el centro de la ciudad, en la Semana de la Cultura, en nuestro municipio, y podamos, para los niños y adolescentes, contar la historia de este maravilloso municipio del estado de Chihuahua. Destacó que dicho festival tendrá como objetivo, entre otros, el de reactivar la economía de la ciudad, y para mostrar a la población que se puede hacer un buen trabajo en la transición entre dos administraciones. Por su parte, el alcalde Javier Garfio comentó que el Festival Internacional surge a petición de la presidenta entrante, Maru Campos, y que es para darle continuidad a los festejos de la ciudad de Chihuahua. Es de señalar que dicho festival se llevará a cabo del 7 al 15 de octubre en el Centro Histórico, y se informó que participarán artistas de fama internacional, como las presentaciones artísticas de Ximena Zaiñana, que se celebrará el viernes 7 de octubre, y proseguirán con el triciclo Circus Band, La Danzonera, Mariachi Gama 1000, Fernando Delgadillo, Celso Piña, Lilia Dauns, entre otros. Informándose que dicho evento también tendrá una sede alterna, que será el Parque El Palomar, donde se contará con la presentación de Sacha, Benny y Eric, el viernes 14, así como Starchi, el sábado 15 de octubre próximo. Somos IMSA, Ingeniería en Manufacturas y Servicios. Somos una empresa líder en la frontera del norte de México. Somos una empresa dedicada al ramo de la manufactura y los servicios para la industria. Señor empresario, si a usted le gustaría discutir su proyecto potencial, y tiene una pregunta acerca de los servicios y soluciones que ofrecemos, y también le gustaría recibir más información detallada sobre nuestros trabajos, o simplemente sentirse como en el chat. En IMSA, nos encantaría saber de usted. Solo póngase en contacto en estos establecimientos ubicados a los dos lados de la frontera, en Ciudad Juárez, en la calle Pinonceli 9450, Colonia Puente Alto, y en El Paso, Texas, en la avenida Haze, número 4020, no espere más. Estamos para servirle en IMSA, Ingeniería en Manufacturas y Servicios. Estamos de nuevo aquí con ustedes para brindarles mayor información del acontecimiento regional. Es de destacar que el gobernador electo Javier Corral ha propuesto un sistema estatal de medios públicos de comunicación. Y es de destacar que ese posicionamiento lo expresó en un diálogo que sostuvo con representantes de organizaciones culturales e interesadas en el sector. En el teatro, de cámaras se celebró esta reunión y este evento, habiendo indicado que el sistema no será con un perfil gubernamental, sino de servicio público, y aprovechará los avances de la revolución digital. Para que ustedes tengan una completa información y un mejor panorama de lo que sucedió en este diálogo, vamos a mayor información. Cabe destacar que el gobernador electo Javier Corral, en esa reunión con los creadores culturales y promotores, señaló que la cultura debe ser negocio, pero que no solo negocio sea, así lo exclamó. Y también señaló, fuera los politiqueros de la cultura, pero también fuera los vividores. Siendo ovacionado, por esa frase, por los integrantes de la comunidad cultural asistentes en dicho evento. En ese tenor propuso un sistema estatal de medios públicos de comunicación que incluya las nuevas tecnologías, así como las vías tradicionales, y genere oportunidades enormes para la difusión cultural. Dijo que Chihuahua es uno de los tres estados del país que no tiene un sistema de medios públicos de comunicación, y que es necesario dejar atrás el secuestro de los intereses mercantiles de la televisión estrictamente comercial. Los asistentes aprovecharon el diálogo con el gobernador electo en una larga tanda de intervenciones, donde le plantearon la mejora de los espacios públicos, el rescate de los conservatorios municipales, la mejora de los subsidios y evitar que los políticos ocupen los puestos de cultura. También propusieron la creación de un Consejo Ciudadano de Cultura, la continuidad de programas, aumento al presupuesto, atención a los indígenas, espacios para artesanos, una ley de incentivos fiscales y aprovechar los recursos para el cine, creación de una comisión fílmica, vigilancia en el manejo de subsidios y seguridad social para los artistas, entre otras propuestas. Cabe comentar que en ese mismo encuentro que celebró el gobernador electo Javier Corralco en la comunidad cultural, indicó que anhela que Chihuahua tenga una política cultural a cuyo respecto, indicó el mandatario estatal, que va a entrar en funciones el próximo 4 de octubre. Vamos a la información. Yo anhelo que Chihuahua tenga una política cultural. Esto es un conjunto de conceptos, de acciones, de decisiones encaminadas a promover y difundir la cultura como un derecho humano. Somos IMSA, Ingeniería en Manufacturas y Servicios. Somos una empresa líder en la frontera del norte de México. Somos una empresa dedicada al ramo de la manufactura y los servicios para la industria. Señor empresario, si a usted le gustaría discutir su proyecto potencial y tiene una pregunta acerca de los servicios y soluciones que ofrecemos, y también le gustaría recibir más información detallada sobre nuestros trabajos o simplemente sentirse como en el chat. En IMSA, nos encantaría saber de usted. Solo póngase en contacto en estos establecimientos ubicados a los dos lados de la frontera, en Ciudad Juárez, en la calle Pinonceli 9450, Colonia Puente Alto, y en el Paso, Texas, en la avenida Hayes, número 4020, no espere más. Estamos para servirle en IMSA. Ingeniería en Manufacturas y Servicios. Aquí estamos de regreso con ustedes para brindarles mayor información de la contención regional. Es de comentar que días pasados el gobernador electo, Javier Corral, suscribió un acuerdo con la red Acción Ciudadana para combatir la pobreza. Dicha información la proporcionó en conferencia de prensa donde indicó que dicho acuerdo de trabajo y coordinación con la red Acción Ciudadana frente a la pobreza, que encabeza Rogelio Gómez Hermosillo, sería permanente para enfrentar la desigualdad social y la pobreza en Chihuahua. Vamos a mayor información sobre este evento. En ese mismo evento, el gobernador electo, Javier Corral, señaló que se estaba sosteniendo una reunión con Gómez Hermosillo, director de dicha red nacional de académicos, activistas, investigadores, representantes de instituciones dedicadas al estudio de la pobreza y desigualdad social en México, a partir de una decantada experiencia de instituciones en esta materia. Indicó que se trata de celebrar un acuerdo estratégico con esta iniciativa que surge desde la sociedad civil. Con ello, indicó, buscamos a través del acuerdo con esta organización darle orientación a uno de los objetivos más importantes que nos hemos propuesto en el nuevo gobierno, que es realizar los cambios necesarios para enfrentar la desigualdad social y la pobreza en nuestro Estado. Es de comentar que el gobernador electo también apuntó que se trata de combatir la pobreza como política pública de la mayor prioridad, y no solo desde una secretaría. Destacó que uno de los propósitos es acabar con el manejo de los programas sociales con fines políticos partidistas. Asimismo, recordó que es ese uno de los dos grandes compromisos de la campaña electoral, y al respecto indicó lo siguiente. Y que hemos venido reiterando, después de nuestro triunfo, en distintos ámbitos, nuestra opción preferencial por los que menos tienen, por los que menos saben, por los que menos pueden, los que más han esperado, los más necesitados de nuestra entidad. Y en torno de ese gran objetivo, que junto con el del combate a la corrupción y a la impunidad, hemos buscado el acompañamiento y buscaremos la cercanía, la orientación, desde la sociedad civil, que constituye Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, pues consolidar y desarrollar nuestros programas. Es de informar que el gobernador electo se pronunció sobre la visita de Trump a nuestro país, una invitación que ha generado mucha polémica y mucho malestar social. Al menos así se reflejó en las redes sociales. Por esta invitación que hizo el presidente Peña Nieto, el gobernador electo de Chihuahua, Javier Corral, expresó lo siguiente. Híjole, yo realmente a mí me consterna muchísimo esta acción del presidente de la república de invitar a Donald Trump. Quiero creer que el presidente de la república está haciendo una apuesta muy osada, pero se envía un mal mensaje. Yo creo que se envía un mal mensaje. Entiendo que el presidente quisiera mantener interlocución con quien puede ser presidente de los Estados Unidos, pero yo creo que esa parte se pudo haber esperado en el caso de que Trump gane la elección, pero no antes. Yo difiero de esa posición. Yo creo que realmente se manda un mensaje muy contradictorio porque Trump es una postura muy anti-mexicana. O sea, no solamente es racista, discriminatoria, tiene un discurso anti-mexicano, ofensivo. Ha tenido expresiones que vienen a trastocar y a vulnerar un largo esfuerzo que tenemos, sobre todo en los estados de la frontera, por unirnos, por conjuntar esfuerzos, por colaborar, por reconocernos incluso una identidad binacional, sobre todo en la frontera. Entonces yo creo que es un guiño que yo no lo puedo encuadrar necesariamente en un esfuerzo diplomático. Yo creo que es un guiño equivocado, de Peña Nieto a Trump. Que la sociedad mexicana no va a recibir bien y que a nosotros en los estados del norte del país, donde la preocupación de Trump es mucho mayor, pues no lo asumimos así, no lo entendemos así. Yo creo que el presidente debe haberse esperado al desenlace de la elección. Él va a tener que hablar con el que gane la elección norteamericana. Pero ahorita no se entiende. Somos IMSA, Ingeniería en Manufacturas y Servicios. Somos una empresa líder en la frontera del norte de México. Somos una empresa dedicada al ramo de la manufactura y los servicios para la industria. Señor empresario, si usted le gustaría discutir su proyecto potencial y tiene una pregunta acerca de los servicios y soluciones que ofrecemos, y también le gustaría recibir más información detallada sobre nuestros trabajos, o simplemente sentirse como en el chat. En IMSA, nos encantaría saber de usted. Solo póngase en contacto en estos establecimientos ubicados a los dos lados de la frontera, en Ciudad Juárez, en la calle Pinonceli, 9450, Colonia Puente Alto, y en el Paso Texas, en la avenida Hayes, número 4020, no espere más. Estamos para servirle en IMSA, Ingeniería en Manufacturas y Servicios. De nuevo aquí, estimada audiencia, amigas y amigos, cabe comentar que en días pasados, organizaciones de la sociedad civil que integran el movimiento cruzada por la familia, salieron a volantear en los cruceros más importantes de la ciudad de Chihuahua, para invitar a la concentración ciudadana para defender a la familia, así lo señalaron. Este sábado 10 de septiembre, a las 18 horas en el Palomar, cabe señalar que dicho evento se celebró efectivamente y es de hacer notar de que hubo una manifestación bastante elevada en número. Podemos hablar de que fueron miles, algunos, como los organizadores señalan, que fueron más de 20 mil. Bien, vamos a la información a detalle sobre este importante evento que tiene que ver con lo más fundamental de cualquier sociedad, la familia. Bien, es de comentar que dicha manifestación se llevó a cabo en las planadas de la concha acústica de dicho parque, misma que se vio abarrotada por miles de personas que se dieron cita para manifestar su inconformidad con la iniciativa del Ejecutivo Federal que propone la posibilidad legal de uniones familiares entre personas del mismo sexo, la adopción de niños de parejas del mismo sexo, el divorcio que estiman exprés, el adoctrinamiento en diversidad sexual e ideología de género a niños desde 4 años de edad, a través de estudios en las escuelas y el cambio de sexo en actas de nacimiento y pasaporte. Cuestiones estas que señalaron estas organizaciones que se oponen a la iniciativa en comento, puesto que señalan que van en contra de la familia tradicional y natural. Y es de señalar que estas organizaciones proponen, en cambio, la aprobación de la iniciativa de ley ciudadana, señalando que fue suscrita por 249 mil personas en todo el país y que busca modificar el artículo cuarto constitucional a favor de la familia y del matrimonio natural entre una mujer y un hombre, en tanto que la estiman como base de la civilización humana. Y esta forma de vida promueve la unión familiar a través del respeto, la comunicación, el trabajo en equipo, donde los padres ejercen su autoridad como padre o madre de familia. Y además, estas organizaciones consideraron que cual esquer circunstancia que pueda amenazar la estabilidad de la familia puede ser solventada en el amor. Bueno, así las cosas en la ciudad de Chihuahua sobre esta cuestión social que tiene implicaciones en todo lo relativo a la familia y las relaciones sociales que ello trae aparejada, dado que ella, de la manera en que sea resuelta por sus autoridades legislativas, vendrá a afectar positiva o negativamente la vida personal y de la sociedad mexicana en su conjunto. Cambio 21 Televisión, su canal comunitario, dará seguimiento a esta importante y trascendente cuestión. Es de comentar que Javier Corral sostuvo una reunión con el grupo conocido como los Galileos por federal, en cuyo evento indicó que las elecciones del 5 de junio en Chihuahua es un modelo a seguir para comicios presidenciales del 2018. Es de destacar que en dicha reunión fundamentalmente señaló entre otras cuestiones lo siguiente, vamos a la información a detalle sobre las propuestas y los posicionamientos en dicha reunión en el Distrito Federal por parte del gobernador electo. Corral jurado indicó recibo un estado quebrado con una deuda de 50 mil millones de pesos y una bursatilización de 4 mil millones por lo cual expuso que el Congreso de la Unión debe salir al rescate de Chihuahua indicando en dicha reunión que su objetivo es establecer en Chihuahua el paradigma más alto en materia de transparencia y combate a la corrupción mientras que en materia económica buscará elevar los salarios. En lo político estableció el gobernador electo que pugnará por un verdadero estado de derecho con división de poderes. Abundó sobre las elecciones del 5 de junio pasado y señaló que una lección que dejó esta es que se puede ganar sin el apoyo de las televisoras y que en la contienda no solo no se tuvo el apoyo de la gran mayoría de los medios de comunicación sino en contra lo que se superó gracias a las redes sociales y a la utilización estratégica de los tiempos oficiales. Asimismo indicó que será sumar a los empresarios pero para ejercer el presupuesto con un sentido social y reactivar la productividad comentó que no se trata de patear a la industria maquiladora así lo señaló pero sí acotó elevar significativamente el poder adquisitivo pues actualmente Chihuahua es el estado con salarios más bajos en el sector maquilador y esto se presume a nivel internacional pero señaló se ha comprobado que estos pueden subir hasta un 40% sin que se pierda la competitividad en materia de política social comentó que en Chihuahua se manejan 34 diferentes programas sociales que deben focalizarse y señaló que una prioridad de su gobierno será el tema de la salud pública no tanto como inversión en hospitales sino con programas preventivos empezando por los niños por otra parte indicó sobre los derechos humanos que creará una procuraduría que atienda el tema de los desaparecidos y desplazados de los cuales la ciudad de Cuauhtémoc es un epígono nacional vergonzoso es un tema horrible así lo indicó y señaló que se debe erradicar estimadas amigas y amigos hasta aquí la información ha sido un placer poder comunicarse con ustedes a través de nuestro medio informativo su canal comunitario Cambio 21 Televisión y gracias por habernos acompañado en esta emisión en espera que sigan haciéndolo a través de las redes sociales y en una nueva transmisión donde buscaremos llevarles a ustedes la mejor información y la más relevante y de esta manera estén enterados sobre el acontecer regional nacional e incluso internacional reciban un abrazo fraterno de su amigo y servidor Adolfo Carrillo hasta una nueva emisión por su canal de televisión comunitaria Cambio 21 de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.